Ustedes dicen que hay una villana mujer, que podría ser Jennifer. Tal vez les tengo el candidato a villano hombre. ¿No? ¿Quién? Tal vez les voy a mostrar esta conversación de Jorge y Mónica y luego análisis. Aquí va. Voy a defender a todos los malos. ¿Cómo me recibo? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Necesito un consejo. Que me gustaría conversar con Jorge. Que es lo que le preocupa de mí, si mi presencia, mi edad. Porque yo pienso que eso le está molestando a él, que personas como yo esté aquí concursando. ¿Qué hago? ¿Converso de nuevo con él o dejo eso así nomás y se terminó y se terminó? No lo sé. Mónica, solo puedo decirte que si tienes un problema con un compañero, intentes conversar con él. Gracias, gracias, gracias. Yo ahora me voy más tranquila, más relajada y ahora sí que voy a conversar con él más tranquila. Buenos días. ¿Cómo andás? Sí. Necesito conversar contigo. Dígame. Quiero hacerte una pregunta y quiero que tú seas sincero conmigo, por favor. Sí. A ver, ¿qué pasa por tus sentimientos, por tu cabeza? Por mi persona, porque yo estoy aquí. A ver, siempre quiero que me digas la verdad y yo no me voy a sentir. Me diste a entender a mí como que estás demasiado preocupado por mí, ¿me entiendes tú? Yo creo que por mi edad. Es que no solo por usted, es por usted, es parte y también por el grupo. Ya. Porque ¿qué pasa si el día de mañana nosotros perdemos porque usted no puede hacer la pena? Todos vamos a perder. Todos. Usted se va a exponer a que tengamos la mitad del presupuesto que nos caemos atrás. Ya. ¿Eso es bueno? ¿Usted considera que eso es justo? No sé hasta qué punto. De verdad. ¿Usted considera que es justo? Yo por algo, no, pero que todos estamos en la misma lucha, todos estamos en la misma lucha. Y no puedo ser yo, puede ser la pincolla. Yo no lo considero así. Pero tú. Sí, pero el voto es mío, por bonita. Yo no considero que sea justo que se haya ido el ven. ¿Qué qué? Que se haya ido el ven. Porque el ven casi puede hacer las pruebas. ¿Me entiendes? Yo no te estoy diciendo que votes por mí, por si o no. Yo te hice otra pregunta y no me entendiste y no me escuchaste, es para eso. Yo te pregunté, ¿qué pasa contigo hacia mí si te preocupa mi salud? Usted no va a hacer ninguna prueba. Yo no he dicho que no voy a hacer pruebas. No voy a hacer la pregunta. Yo voy a hacerlo, voy a intentar. Es como le dije yo al gran hermano, yo voy a intentar todo lo que esté de mi parte. Porque yo por algo estoy aquí, por algo estoy luchando y por algo estoy demostrando a las personas de mi edad que así se pueden mantener y yo te lo he dicho a ti. Porque tú me ves que yo puedo correr, que yo me puedo agachar, que yo me puedo levantar mis brazos, que yo puedo caminar, que yo puedo respirar, que yo me siento bien, yo me siento alegre, yo me siento joven dentro de mí. ¿Me entiendes tú? Entonces, ¿por qué no se puso el cordel? Porque me dio miedo, ponte tú, que yo durmiendo o pasándola a llevar, yo pasara a llevar a mis compañeros y también por culpa mía perdieron. ¿Me entiendes tú? Pero por eso pregunté yo. ¿Que no era mejor intentarlo? Podría haber sido, realmente podría haber sido. ¿Podría haber sido? Sí, podría haber sido. Pero por eso, ahora ponte tú, lo voy a probar. ¿Hasta qué punto voy a poder? ¿Va a participar entonces? Exactamente. Pero no te preocupes. Habrá alguien que me va a ayudar. Y ese para mí nunca me ha fallado. Es Dios. Pero no, eso no significa que tú a mí no me salves. No se lo tome personal. Esto es un juego, todos podemos hablar de ustedes, la cuestión, pero al final de cuentas es estratégica. A mí estratégicamente, yo no quiero cagarme de hambre. No quiero eso. Pero no te preocupes. No te preocupes. Porque cuando yo no sea capaz, yo misma voy a ir ahí y voy a decir que yo me retiro. No te preocupes. Yo entiendo que ustedes se emocionen con todo eso y me cuenten su historia. Pero todos tenemos historia. De repente somos como somos y punto. Entonces yo los veo a todos como iguales y en la hora de votar, si yo no tuviera que votar no tendría ningún problema. Pero este es el juego. Sí. Al final de cuentas uno tiene que elegir a alguien por alguna razón. Total. Y lo que más fácil me queda a mí es votar por dos. No, así sé. Así ya lo sé. ¿Por qué? Porque no tengo conflicto con nadie. Yo te entiendo a ti como tú me tienes que entender. Sí, para mí esto quedó claro. Así que no te preocupes. Que igual te voy a felicitar cuando vayas a... Y muchas cosas. Y yo te felicité porque era mi... Tenga lo claro, Mónica. Nada personal. Sí, no, sí sé. Gracias por darme de tu tiempo, ¿ya? No hay de qué. Vaya rola. ¿Puedo venir a su conversación? ¿Puedo ir? Sí, pues por supuesto. Mi padre íbamos en camino y me dijo, pasamos una plaza, tengo que decirle algo. Y yo le digo, papi, ella no es mi mamita que me tuvo. No. Sabes tú que era lejos donde me habló eso. Y yo lo único que hice, amor, correr, 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 llegar y abrazarle y darle un beso. Si eres mi madre, mi madre, te amo, te quiero, te quiero mucho, 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 mucho. Corrí, corrí, no supe si venía en auto, no sé, lo único que quería era llegar y abrazarla y decirle que la amaba con todo mi corazón. Mi mamá se puso a llorar y me dijo, hija, tenía miedo que te dijeran la verdad. Pero ¿por qué, mami? ¿Por qué? ¿Por qué no llevo tu abellío? Lo llevo en el alma, lo llevo en mi corazón. Qué linda la historia, igual como que tiene un dejolismo. ¿Tú o dos mamás? Sí. ¿Rebeca la crió? Sí, pero sabes tú que la vida, la vida me dio la gran oportunidad cuando ella se enfermó de lo mismo de mi mamá María. Por lo menos mi hijo me dio la oportunidad de devolverle todo lo que ella me dio porque yo me dediqué a puro cuidarla a ella. Me daba pena porque después ya, pues, de tú ya estaba tan cansada de tener ese cáncer porque él llegaba aquí y ya no quería comer nada, porque le dio un beck y le daba su enfermedad. Pero no podía llorar delante de ella. ¿Antes de enfermarse la alcanzó a ver casarse? Sí, pero sabes tú, has tocado el paquillo de tal manera a la porfía. Mi madre todos los días sin caber en mi cama. Me decía, Moni, no te cases con ese hombre. ¿No le caía bien él? No, no se equivocó en nada. Así que ustedes, cuando algo la mamá les diga, no se enojen con la mamá, háganle caso. Porque por algo le dicen la mamá algo. Y yo pagué caros cuando ella me lloraba todos los días, pero todos los días. Moni, no te cases, hija, ¿por qué te vas a casar? Por eso le decía, pues tengo que comérmela nomás. Me las tuve que comer calladitas nomás. Harto golpe me dio la vida, harto. Pero eso yo lo tomo como premio. Esto me ha hecho ser feliz, conocerla a todos ustedes. Esa era una conversación emotiva de las chiquillas, pero yo me quisiera detener en la conversación de Jorge y Mónica. El hombre sin corazón. ¿Tú crees que es el hombre sin corazón? Corazón. Nico, pero no digo que esté mal. Sabes que por primera vez en este programa siento angustia y pena. Y la siento de verdad. A ver. Ojalá que lo que está haciendo Jorge no sea el reflejo de cómo la juventud de hoy mira a los adultos mayores. Ojalá que no sea así. Creo que Jorge ha bajado 25 pisos en la escala de este programa. Lo lamento mucho por él porque creo que es un súper buen personaje. Lo único que se puede decir en su defensa es que la señora Mónica le pidió que fuera sincero y él fue sincero. Total. Nada más, nada más, nada más, pero creo que esto está reflejando algo muy profundo. Ojalá que no sea así. ¿Fue sincero o también está siendo estratega o maleducado o poco empático? Poco empático, todo lo demás, pero creo que hay un punto en el que el juego no importa porque frente a ti tienes a una persona. Es como, vuelvo siempre al fútbol. Está bien tratar de quitarle la pelota a un compañero, pero hacerle una falta y quebrarlo no corresponde. Y eso me parece que si esto fuera fútbol aquí hay una tarjeta amarilla clarísima. Arturo, partamos el pseudo Mr. Chile, ¿ya? No, es el actual Mr. Chile. Bueno, ¿por qué pseudo? Porque no tiene nada Mr. Chile. Arturo, ¿todos lo encuentras feos? Arturo, ¿todos lo encuentras feos? Arturo, ¿todos lo encuentras feos? No, ya, pero vamos a lo que importa. Si quieren Mr. Chile, estamos mal como país. Vamos a lo que importa. Ok, vamos al interior de este compadre. Demostró lo que yo, bueno, para mí su denominación la primera vez cuando votó por Mónica fue como lavarse las manos y se las dio de octubre que era por su bienestar. Claro, ya, nos damos cuenta que mintió porque lo único que le importaba era cuidarse él, porque él decía que era por el bienestar de la señora que le preocupaba, o sea, le preocupaba la estadía de la señora en el programa, cuando todos sabemos que el reality y la producción está al cuidado de la señora. O sea, para mí ha sido un voto sin sentido, pero ahora nos damos cuenta de lo HDP que es el hueón, porque... No te metáis con la mamá, ¿qué tiene que ver la mamá? Siempre se meten con las mamás. No, 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 voy a volver contigo, piénsalo, piénsalo más, piénsalo más, porque no... Busca tus palabras. No, porque cómo le habla la señora así. No, y tú, Fran. Sí, a ver, yo al igual que Nicolás creo que el tipo es brutalmente honesto y en desacuerdo con Arturo creo que lo dijo la primera vez, dijo yo no estoy dispuesto a morirme de hambre. Y si usted va a generar que no tengamos la plata para el supermercado, yo prefiero que usted se vaya. Lo que parece en la televisión es muy fuerte, porque está hablando con... Primero que todo es ella la que le pide conversar, ella quiere saber si hay algo personal entre ellos. Y ahora entiendo por qué no hay Botox en Santiago. Se lo puso a este huevón entero, porque no se le mueve un músculo de la cara, porque por último, si tienes a una persona de esas características, te emocionas, empatizas, desde algún lugar empatizas. Ya, pero no todos somos iguales. Me esperan un minuto. Ahora, creo que es un gran estratega. Mira, a mí el tema de la forma en que lo... Bueno, vamos a seguir.